¡Suscríbete al canal! Más curiosa, al recoger todos los enchufes que había aquí, los seis que los llevo en el inventario, bueno, que los he dejado en el baúl, ya me aparece la sala como en color azul, como explorada, no sé, los he dejado en el baúl, no sé si es que habrá que hacer algo con ellos luego, bueno, el caso es que ya aquí no tenemos nada más que hacer, así que reunámonos con Sherry en el tranvía, que es, hay que dar toda esta vuelta por aquí y acceder ahí. Yo creo que no me he dejado nada desde que empezamos el juego, todas las localizaciones al menos nos aparecen en color azul, veremos, a ver luego, a ver, no, el tranvía es para allá. Por cierto, por cierto, de munición, ahí veis como voy, por ahora bastante solo, tengo una pólvora negra que tengo que mezclar con una blanca para conseguir unos cartuchos adicionales para lanzar granadas. Bueno, entramos, nos quedamos aquí a punto de dar, activar el mecanismo, ahí veis a Sherry que está tumbada, antes de dar, tocar nada por aquí voy a mirar por si hubiera algo, nada, ¿no? Pues venga, marchemos hacia el laboratorio, último escenario del juego. Dale a la palanca, adelante. Trambía con destino a Ernest, no salga hasta el destino final. ¿Eh? ¿Estás bien? Tu chaqueta abriga. Me la dio mi hermano. Da buena suerte. No sé qué haría sin ti. ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo y te metí en problema tras problema. Tengo algo tuyo. No lo quiero. ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito. Me lo dio mamá. Por mi último cumple. Solo quería que estuviéramos conmigo. Sé que parece que a tu madre no le importa, pero... Hey, Sherry, ven. Hey, aguanta, ¿vale? Próxima parada, next. Tranquila, te tengo. Vamos. Bueno, hemos llegado a un sitio llamado Nest, que es el mismo laboratorio de hambre, la que se llama así. Bueno, todo está en azul, así que continuemos. Parece que tenemos que llevar a Sherry a algún sitio seguro, donde pueda descansar. Aguanta, Sherry. Todo irá bien. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Por su seguridad, espere hasta que las puertas se abran del todo. Nest, disfrúquense de su visita. Hombre, la corporation. A ver, hay que buscar un sitio donde dejar a Sherry. A ver, por aquí... Mira. Bien. Ya está. Vale. ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo por aquí. Agente antivírico. Eso es. Tiene que ser esto. Sherry. Debo irme. Tú quédate aquí, ¿vale? Volveré pronto. Lo prometo. Pulsera ID. Vale. Eso servirá para abrirnos las puertas que requiera ese identidad. Bueno, vamos a empezar a investigar por aquí. A ver. Esto es un ordenador portátil. Importante. Alerta en todo Nest. Debido a un incidente en la zona norte, todo el personal de Nest debe utilizar inmediatamente el agente antiviral débil como protección. Debil es la única forma de evitar la mutación G. Si te has infectado con el virus G, busca ayuda de inmediato para encontrar y destruir las células G en tu cuerpo. Este correo se genera automáticamente en caso de emergencia. Por favor, no responde a este mensaje. Muy bien. O sea, que se llama débil. El anticuerpo. Muy bien. Vamos, el antídoto. ¿Esto qué es? Mapado en el laboratorio de investigación norte. Vale, vale, vale. Muy bien. Mira. Genial. Nada por ahí. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a explorar el laboratorio. A ver por dónde empezamos. Nosotros hemos venido por aquí. Aquí no hay puerta. Aquí hay una puerta. Pero sí, sí se puede abrir. Vamos a ir con esta que tenemos un montón de munición. Sí. Cafetería, cocina. Vale. Imagino que la zona del laboratorio la habrán ampliado bastante en el remake. Uh, mucha sangre por las paredes. No sé si eso es buena o mala noticia. Vale. Eh, eh, zombie. Eso hay uno, ¿no? Sí. A ver, ¿sale o no sale? Nuestro amigo. Claro, es que sí sale. Campeón. Contra la pared. No te muevas tanto, condenado. Dame el cuchillito. Eso es. A ver. Mierda, aquí tiene una granada. Mierda, mierda. Claro, me ha equipado la granada. Bueno, ese ya no se mueve de ahí. Con la granada que le he metido. Ese no se mueve de ahí. La virgen. La que hay una granada entera. Vale. A ver. Eh. Venga, vamos a dejarle que venga. No. No te cierres. Mierda, justo se ha movido. Ahí. Eso es. Eso es. Vale, sin pie. Hay algo por ahí que se está moviendo. Si no tienes pie, ¿cómo demonios está levantado? Increíble. Se ha apoyado. Se ha apoyado sobre el muñón. No. 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 Vale. A ver, a ver. Mira. Yo había visto munición de pistola por aquí. No sé si la he cogido sin querer. La debió coger. A ver. Mira. Munición para el lanzadescargas. Estupendo. Nuestro menú cubrirá sus necesidades nutricionales gracias a nuestros amantes en biología. Disfrute de nuestra selección de comidas saludables. A ver. Qué poco se ve por aquí. Nuestro amigo. Imagino que dispararlos a todos en el juego será algún trofeo o nos dará alguna bonificación. Un momentito que voy a coger la munición de pistola. Estos no se levantan. Buena señal. No, pues está en rojo. Si está en rojo es porque algo hay más por ahí. A ver. Mira muy bien. ¿Eso qué es? Ah, un servilletero. No hay forma de dar la luz aquí. Eso comunica con... Eh, ahí. Ah, vale. Pero es que está por el otro lado. Por eso no llego a cogerlo. Vale. Aquí había una escalera que subía a algún sitio, ¿no? A ver. Vale. La cocina, ¿no? Mira. Pólvora. Genial. Vale. Vamos a hacer una cosa. Esto combinado con esto. 28 balas. Mucho mejor. Combinado con esto. 44. Estupendísimo. Perfecto. Ahora tengo munición de pistola para defenderme un rato. Mira, aquí estaban haciéndose... Pues no sé, unas tortitas o algo, parece. Un revuelto ahí de huevo con algo. No sé. Freidoras. No, en la cafetería me he dejado algo, ¿eh? Todavía. Mira, cuchillo. Que me llevo, por supuesto. A ver. Otro no se abre. ¿Se ha oído? ¡Ahí va! ¿Y este amigo? ¿De dónde viene? Atrás, lagarto. ¿Ya? Es. Vale, por ahí he salido yo. Vale. Ya me aparece todo un azul. Correcto. Por aquí. A ver. Mira. Munición. Genial. ¿Y eso es? ¿Una mano? Chip electrónico. Un chip electrónico con nivel de acceso de personal general. Ah, bueno. Debe ser una especie de tarjeta que nos abre las puertas, ¿no? Esto me servirá. Sí. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? A ver. Ahí hay que poner algo. A ver el chip. No, el chip no hay que ponerlo. No. No. Pues no, no hay que ponerlo. A ver, taquillas. Condensador AV. Lanza descargas. Vale, ahora echamos un vistazo. ¿No hay nada? No. A ver. Y no será quizá... Seminar. Una pieza medida para el lanza descargas. Permítanme acelerar más electricidad de autobotaje. Vale. No. Eso es para combinar con el lanza descargas. Para mejorarlo, vamos. Camas. Camas, camas, camas. No hay nada, ¿no? No. Acceso de negado. Ja. Cochandos. A ver, acceso de negado me ha dicho. A ver, combinar. Amigo, Lucas. Vale, vale, vale. Vale, se puede cambiar el nivel de subida con distintas... Vale, ahora sí, porque pasa, ¿no? Sí. Vale, estoy de nuevo ahí. Vale, ahí todavía no puedo ir porque me falta algo, pero aquí hay cosas por ver. Venga, continuemos. Doctor Lee, el jefe Carbright le necesito urgentemente en el área este. Area este. Bueno A ver que hay aquí Máquina para guardar y un baúl Muy bien, vamos a coger las descargas Y esto de momento lo vamos a guardar Vale ¿Veis que me he llevado los enchufes? Porque como no me aparece el icono de descartarlos Bueno, pues a lo mejor es que valen para algo No sé, yo creo que no, pero Veremos Esto es cartucho de aguja Vale, mira, vamos a hacer, vamos a organizar un poco esto Vamos a ver ¿Dónde están las descargas? Aquí Vale Cartucho de agujas Vale Y tenemos pólvora también Vale, bueno, pero antes de nada Vamos a combinar las piezas Esto lo combinamos Vale Muy bien Ahora Este arma Bueno, mira, vamos Recargamos armas Perfecto, siete Vale Pues yo creo que sí Al final me va a sobrar Munición, ¿eh? Vamos a dejar esto aquí El cuchillo también Eso es Vale Cinco espacios Vale Guardado de momento no voy a hacer Por ahí nada más Venga Ahí, hay una nota Pulseras y bien Este complejo de investigación usa la más moderna tecnología en seguridad Para garantizar el bienestar de los empleados y la eficacia de su trabajo Para poder entrar y salir de la instalación y poder operar ciertos equipos Los empleados deben usar una pulsera ID Hay tres niveles de acceso Visitante, personal general, personal superior La autenticación se garantiza con un chip electrónico dentro de la pulsera El nivel de acceso de la pulsera se puede cambiar insertando a otro chip Los familiares de los empleados podrán obtener pulseras de visitantes Vale, para más información pregunta es recepción Muy bien A ver, recepción Registro de la sala de descanso Toby Jackson Sara Takahashi Takahashi Walt Page Anthony White Ciri Larcher Dermon Locke Wayne Lee Y es sala de descanso Vale, sala de descanso ha dicho, ¿no? Sala de descanso Bueno, solo nos queda esta puerta, así que entremos A ver, un soldado de Ambrel aquí Grabación de las fuerzas especiales Alfa, fantasma El objetivo avance hacia la zona oeste Debe ir en busca del virus G y el agente activiral Aquí fantasma, entendido Encuentro en el punto W3 Recibido Aquí, Alfa Estoy en el destino Entendido Espera el objetivo Aquí, Alfa Veo el objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Espera la señal Veo el virus G Entramos Doctor Viking Acompáñenos y mantenga la calma Vale, ahí acabo Que el agente antivirico está en el área oeste Vale Área Estamos en el área norte Vale, vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Acceso negado Vale, el chip rosa Necesitamos para tener Acceso superior Vale, esto ahora recuerdo que era la entrada del laboratorio Había dos áreas Área este y área oeste Oeste Vale Dirígete hacia la zona oeste Vale, espérate un momento Te voy a mirar aquí, a ver Vale Ahí no Vale Autoriza la pulsera Por aquí Vale ¿Qué es eso que sale por ahí? Una especie de gas Si me acerco me hace algo No Es un problema de ventilación Vale, espérate Indica Ahí hay que hacer algo seguro No hay nada, ¿no? Vamos a ver Mira, planta verde Máquina de escribir Por si quiero guardar No es el caso ¿Eso qué es? Pólvora blanca Vale, genial Mira, un baúl Saquemos la pólvora O sea, pólvora negra Yo tengo por aquí Blanca, creo Vale, perfecto Vale, perfecto Muy bien Diez disparos ¿Puedo dejar algo? ¿Puedo dejar...? ¿Puedo dejar...? No sé De momento vamos así No, sí Voy a dejar la hierba verde Vale, tengo para guardar Correcto Aquí está todo mirado ya Vale De aquí parten dos puertas Una es esta Otra es esta Venga, vamos a ir a esta primero Aquí Vaya, vaya, vaya Jardín Ahí tienen aquí montado A ver La virgen Cuidado, eh Cuidado Es una jungla, eh Mira aquí para la descarga Por lo que pueda ver ¿Qué es eso? Mira, pólvora blanca Eh, eh, eh Eso no me ha liado nada bien Anda, mira Una mutación de hombre planta O algo así Abajo No sé si está frito O no está frito Tengo el cuchillo Tiritando Yo creo que lo deja frito ¿Qué tenemos aquí? Mira Una granada de luz Muy bien Vale Vale, no quiero abrir la puerta todavía ¿Esto qué es? Tratamiento en proceso Cartucho dispersor Cartucho dispersor Echémosle una jugada A ver qué es eso Un cartucho para rociar varios tratamientos en el invernadero Está vacío Vale, aquí hay que meter algún tipo de sustancia De agente Que acabe con las plantas Eso es lo que me da a entender Vale Y esto es Un código A ver Error Vale No tengo el código No sé cuál es No veo ninguna pista Voy a meter una boleo A ver Este 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 No No sé cuál es el código ¿Vale? Habrá que descubrirlo de alguna manera Bueno Vamos por aquí Uf, qué de plantas Cuidado, ¿eh? Se nos sale otra planta mutante de esas Me estoy llenando el inventario Mira Allí hay uno, de hecho Oye ¿No le he dado? Genial Este arma Les deja fritos, ¿eh? Despacio No hay enemigos Adiós Adiós ¿Qué es eso de ahí? Ah, es un Un científico de hambrela En un traje de sol de amarillo A ver Una granada Vale No puedo hacer No puedo hacer Ah, mira Me dice Piezas de puzle Piezas de puzle Estoy viendo ahí Vale Voy a dibujarlas Y copiarlas en la libreta Así 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 Y no sé qué más puede ser Solo se ven tres Dos Dos Bueno, faltan otros dos Vale Eso hay que verlo de alguna manera Vale A ver ¿Qué es esto? Síntesis de herbicida Síntesis de herbicida De la planta 43 Pon un cartucho vacío En el dispensador de tratamiento Añade la cantidad requerida De un número 21 Tres Enfríalo inmediatamente La planta 43 Muestra un crecimiento asombroso Si ocurriera una desgracia Sería difícil controlarla En caso de un incidente imprevisto Hay que crear un herbicida Siguiendo las instrucciones anteriores Para minimizar el daño Planta 43 Vale A ver Genial Voy petadísimo de todo Tío Necesito un baúl Necesito un baúl ¿Cómo está Claire? Voy bastante bien Venga Vamos a echarnos una cura Voy a coger esto Vamos a combinar Perfecto Vale Ahí, mejor Vale Aquí no nos hemos dejado nada Nada por aquí tampoco Bueno Ahí tenemos que levantar esa reja Con lo cual aquí de momento Veo que no podemos hacer nada Sigamos Atentos A ver si nos salen los hombres plantas Estos extraños Bueno Bueno, hombres plantas Ahí va Que ha sido eso Fulverizado Otro Otro Vale Me quedan dos disparos Mira Otra combinación Que hemos visto aquí La voy a copiar Correcto Correcto Vale A ver atentos Más hombres plantas Por aquí Los estoy huyendo Sé que estáis por aquí Condenaos Nierva azul Vale Vamos a hacernos un hueco Vale, no puedo pasar Leche Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Te veo Eso es Frito A esto le vendría seguro Muy bien La pala de De fuego La munición de fuego De lanzaronadas ¿Tengo? No, las he dejado En el baúl Vale Hay algunos más Por ahí Que lo estoy oyendo Vale Por ahí ya entré Retoridad medicinal A ver Aquí entré Es que he dado Mucha vuelta Sí Aquí entré Donde no entras Son los invernaderos Aquí está Un poquito Para acá Ah, el invernadero Me lo marca como esto La zona central ¿No? Sí Bueno Vale Por aquí Venga Vamos a hacer El pueblecito este Le hemos copiado La combinación A ver Lo primero Era Este de aquí Después Las dos barritas Luego Este Y este Vale Una escalera Nos ha abierto Ahí Vale Sí Efectivamente Este es el mismo mapa ¿Veis? El mapa A ver Mapa del invernadero Va abierto Esa escalera Vale Muy bien Vamos para allá A ver Ahí es para meter la mezcla Bueno Tengo hecha Todo recto Por aquí Vale Vale Y lo digo Que el ácido Le vendrá bien También a esto ¿No? Sí Mano de santo Vale Una escalera ¿Va a ser esto? Sí A ver Donde lo lleva Este ¿Qué es eso Que hay ahí? A ver A ver Muchas cosas Mapa del laboratorio De investigación Este Vale Estupendo Pólvora grande Tengo que ir a un baúl Urgente Nada Por ahí Sí Aquí no hay nada más que hacer A ver A ver A ver Ah La escalera Vale Ahí no hay nada Vale He salido a otra parte Vale Bajo dos Vale Un montón de sangre Por aquí Vale Sala de servidores No tiene energía La virgen ¿Qué ha pasado aquí? Mierda El inventario está lleno Tío Tengo que ir a un baúl ¿Dónde hay un baúl? Por aquí Sala de descanso A ver ¿Eso qué es? Trofeo No lo puedo coger Tengo que dejar El de descargas La pólvora Muchas cosas Tengo que dejar Necesito un baúl Que aquí no hay ¿Verdad? Vale Murph No Vale Tengo que coger Muchas cosas Una planta verde A ver si me deje Mezclarla Vale Sí Se me la llevo ya Y nada Ese ruido Se está levantando ¿Qué demonios ¿Será eso? Me he luchado Mierda Me fallo Toma el cochillino Campeón Eso es Rápido Granadas Granadas Vale Vale Espado Me tengo por detrás Tío No sabía dónde estaba Múvete Múvete ¿Qué más? Vamos a explotar Vamos a explotar Eso es Eso es Vaya encerrona Me han hecho ahí ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? Cabronazos Vale Ya tengo espacio Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Aquí se levanta todo el mundo ¿Qué me va a dar ¿Qué me va a dar? ¿Un cabezazo? ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Un cabezazo Increíble Vale A ver Ahí tenemos una escalera Para subir arriba Ahí me han dejado Granadas indias Voy a por ellas Bueno Granadas indias Y alguna cosilla más Que había A ver Cabronazo los líquers Menos mal Que voy bastante bien Demolicion de lanzagranadas Eso es Que había algo más Para coger por aquí Que no puedo coger El trofeo ese Este trofeo Esto tiene que tener Alguna pista Ajá Muy bien Pues Vamos a apuntarlo Tenemos Las dos picecitas esas Así opuestas Luego una barrilla así Dos cuadrados Uno más grande Uno más pequeño Y otra barrilla Más gruesa Bueno Ya iremos a ponerlo Vale ¿Se puede combinar con algo? Pues a lo mejor sí Bueno Venga Sigamos Laboratorio inferior Ahora las escaleras Por aquí Vale Vale No puedo pasar No hay corriente ¿Y aquí tampoco? Aquí sí Vale No hay nada en el Tabla de negocios Eh, eh ¿Dónde está? Es que no sé dónde está Va Condenado Me está empujando La puerta A ver Vale Ya se ha ido Para arriba ¿No? Sí En la Cogote Tranquila Tranquila Si los que has visto ya Deberías estar curada de espanto Hija Nada por ahí Venga Venga campeón Mierda Es un campeón Estás aguantando un montón Menos mal que voy bastante bien De munición de pistola Genial Algo ha caído por ahí Ni te muevas Ni te muevas Ni te muevas He dicho Ya Hay más, eh No, no hay más Es el de antes Ala La boca Vale Vamos a ver Que por aquí Hay algo interesante Otro zombino Anda, mira Tiene otra forma distinta Y ahí sirviendo pólvora Creo que es Bueno Pero si tengo un montón De munición de esta Vamos a gastar De abajo otra vez Pero bueno, tío Pólvora blanca Condenada Condenada Es que lo sabía Nada Aguantar un huevo Lo hace un bicentillo Que ya se pone A ver No, no es pólvora blanca Digo Un bote de pólvora blanca Grande No, no lo es A ver Taquilla Munición de pistola Muy bien No hay nada más No Modulador de señal Esto viene muy bien Seguramente Para esos paneles De control que había Que no hemos podido hacer nada Mira A ver A ver Ahí Vale Vale, vale, vale Ya lo pillo Como va Vale Por cierto Umbrella Umbrella Electric Power Muy bien Nota de alguien Todos se han transformado En vegetales Vuelven una Y otra Y otra vez Hay que camarlos A todos Hay que camarlos Hasta que el cuerpo Este completamente Chamuscado Vale Eso deben ser Imagino los hombres planta ¿No? Vale Por aquí nada más Está en azul Con lo cual Aquí nada más Abrimos el cerrojo Y salimos ¿A dónde salimos? Que me centra A ver Al lobby Vale Perfecto Bueno amigos Bueno amigos Pues buen sitio Donde despedir El capítulo de hoy Hay aquí cositas Para Para guardar partida Y el baúl Hay que organizarse un poquito El inventario Bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis Seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo Un nuevo episodio De Resident Evil 2 Remake Aquí en el laboratorio Un saludo Cuidado mucho amigos